6.5 Bueno señores, distintas reacciones de esta participación de Leoncio Almanzar es director de Corde en el Sol de la Mañana A propósito, ya estamos poniendo en contacto con nuestra productora a Rosabel Castillo, la exdirectora nacional de registro de títulos que dice que también va a hablar y quiere que el país conozca su posición sobre la acusación que ella ha estado soportando desde hace tiempo con esta cuestión Entonces, bueno también nos escribió la doctora Costa vamos a ver que es lo que nos dice aquí la doctora Costa La doctora Costa dice que, bueno, ella dice que no, ella va, después hablaremos con ella después hablaremos con ella ella dice, bueno, que estaba en su vehículo pero que tuvo que apartarse a un lado a reírse un rato cuando estaba escuchando a Leoncio entonces vamos a hablar con ella hablaremos con ella hablaremos con ella hablaremos con ella el exdirector de Corde habló con mucha seguridad lo único que habla de dos personas que tienen, gozan de mucha credibilidad por un lado, la persona que estuvo a cargo del estudio que se hizo sobre ese caso el doctor Flavio Dario Espinal, que es el consultor jurídico de la presidencia que ahí hay que demostrar que realmente no actuó correctamente y por otro lado, Laura Costa también que ya desde el nivel privado, como abogado e involucrándose en casos que tienen que ver con el Estado también goza de mucha credibilidad por eso, bueno, uno lo escucha y Flavio nunca está vinculado a ninguna situación que no sea actuar correctamente respetando las leyes o sea que a mí me preocupó eso que él dijo de verdad estoy tratando de consultar a Flavio también a mí me pareció eso realmente difícil de creer además 17 millones de pesos teniendo el Estado tanto abogado bajo no, pero además no creo que antes para un caso que era todo el mundo sabe que ese caso tenía pero además José, el proceso está en marcha no ha terminado, ¿cómo van a pagar? no entiendo eso no tiene como lógica porque el proceso sigue en marcha y hay profesionales que se mueven por dinero y ese es su uso pero no, es que no estamos hablando de dinero señores, estamos hablando de 17 millones de pesos 17 millones de pesos tenemos a Laura Costa vamos a ver buenos días Laura Laura hola bien, Laura el señor Leóncio Almanzar se ha referido a un contrato a los honorarios de ustedes que fueron contratados por el Estado ¿a cuánto ascienden esos sonarios? ¿es cierto que fueron cobrados en su totalidad? como dice el señor Almanzar no, no han sido cobrados en su totalidad hemos trabajado durante 3 años suscribimos un contrato de servicio profesional a los abogados y por esos servicios profesionales se nos está pagando los honorarios lo está pagando la comisión de cordas ok el contrato el contrato que él presentó es ese el de esos honorarios o no no lo vi no lo vi porque yo estaba en mi vehículo pero si es el mismo que andan circulando ese mismo es claro ese fue el que él presentó sí ese fue el que él presentó sí claro que sí sí, sí, sí pero es que aquí no se está discutiendo cuánto yo estoy cobrando de honorarios sino que yo hice mi trabajo entonces vamos a hablar del fondo del trabajo que hemos realizado y el que estamos realizando y el que nos falta por realizar porque lo que dice el señor Leóncio Almanzar es que a nosotros los abogados nos han pagado para montar un expediente mediático pero quien está en los medios es el señor Leóncio Almanzar no soy yo yo estoy en los tribunales de la república donde a donde para lo cual me contrataron porque yo no soy periodista yo lo que soy es abogada entonces hablemos del fondo del asunto el señor Leóncio Almanzar señala primero que se produjeron en el pasado ventas a CORDE los anteriores directores de CORDE hicieron ventas de terreno y pone ejemplos nosotros también pusimos esos ejemplos en nuestra lista sobre derechos registrados y está contenida también en la acusación del ministerio público con quienes colaboramos esas ventas parciales se hizo a habitantes de los tres brazos es decir no es vender el barrio entero las parcelas completas a una empresa para que se la venda a los particulares sino que a personas que ocupaban esos terrenos se les vendió y le vendió CORDE y bienes nacionales y pusimos ejemplos lo que pasa es que nunca y en eso es lo único en lo que el señor Almanzar tiene razón y lamento que él haya durado tanto tiempo en CORDE y nunca haya transferido esos terrenos a CORDE como correspondía de conformidad con los contratos que te mandé Julio y que tú puedes proyectar si quieres el señor León Almanzar dijo que el contrato que se hizo con Infepa es una alianza público-privada yo te mandé dos de esos contratos te puedo mandar el tercero y evidentemente es un contrato de compraventa simple no es una alianza público-privada es un contrato donde fábrica dominicana de cemento no corre fábrica dominicana de cemento le vende a Infepa por 4 millones de pesos una parcela y cuando tú divides la cantidad de metros cuadrados que constan en ese contrato por los 4 millones de pesos te da que el metro se vendió a 21 pesos con 20 centavos pero te mandé también que lo puedes proyectar igualmente un contrato de venta que hizo fábrica dominicana de cemento con corde traspaso de activos acorde en el año 1995 donde están esas parcelas y se ve que el precio al que fue vendido en ese momento en el 1995 fue de 146 pesos el metro es decir que contrariamente a lo que afirma León Slamán de que él tuvo que vender a nombre de fábrica dominicana de cemento porque eso no se había transferido y que nunca se recibió la indemnización por la expropiación se desmonta con el contrato de 1995 que te acabo de mandar y que puedes proyectar cuando él dice que no hay pruebas que las pruebas que fueron depositadas son un ipod y una computadora dañada yo también te mandé un inventario de pruebas que depositamos donde hay más de 300 elementos de prueba y tú puedes leer que en ninguno hay un ipod ni una computadora hay documentos suscritos por las partes involucradas entonces el tercer ya dije lo de la alianza público-privada eso es una compra-venta no es ninguna alianza ya hablé de las ventas anteriores hablé del precio el precio quiero decir otra cosa del precio el propio señor Leóncio Almanzar presentó les voy a decir exactamente los años y el documento se lo puedo mandar también lo que pasa es que yo estaba en mi carro y entonces para buscar cada documento pero yo les prometí a ustedes que si me mandan su correo electrónico cada una de más de 300 pruebas ustedes la pueden tener yo de todos modos te acabo de mandar la litis sobre derechos registrados que lo explica todo y el inventario de documentos que ustedes pueden chequear uno por uno y decirme cuáles documentos de esos quieren y yo con gusto se los escaneo y se los mando de hecho los tengo todos escaneados como puede ser Laura para los fines del precio ustedes extraen los mil y tantos metros que corresponden a la área verde al cinturón verde me sorprende que él hable de cinturón verde porque en el proceso de deslinde como tú puedes ver en el acta de inspección de mensuras catastrales se dice que eso es un terreno yermo y que ahí no hay área verde entonces ahora hay área verde y que nosotros contamos área verde entonces el problema es que se le emitieron más de cuatro mil títulos resultantes que incluían el área verde el destacamento de policía etcétera y eso hay que recuperarlo mira el 14 de agosto del 2008 en el 2007 Corde con León suelmanzara la cabeza que fue designado en Corde en el 2005 inició trámites tal y como él dice para solicitudes de préstamo y alquiler de local donde se iba a encontrar la oficina de promoción de Corde para venderle a la gente de los tres brazos y en ese sentido en el año 2008 él solicitó al entonces secretario de Estado de Hacienda Vicente Bengoa a través de un oficio que te puedo mandar el 14 de agosto del 2008 una aprobación para tomar un préstamo con el banco de reserva para usarlo para deslindar sus dividir y luego vender esas parcelas a los habitantes del sector y el precio promedio establecido en esa carta por el propio Leóncio Almanzar es de 325 millones 500 mil pesos por las mismas parcelas que él vendió dos años más tarde en 80 millones de pesos en esa comunicación del director de Corde que forma parte del legajo de pruebas depositado tanto por el Ministerio Público como nosotros el propio Leóncio Almanzar dice que esas propiedades son de Corde no de fábrica dominicana de cemento ni de Doin evidentemente porque ya esas empresas estaban en liquidación una liquidada con todos sus activos traspasados y fábrica dominicana de cemento capitalizada y los activos de esas parcelas también vendidos a Corde y diciendo que el valor de esas parcelas tendería 325 millones de pesos por 910 mil metros cuadrados Laura cuál si se quiere es el resumen cuál es la acusación concreta en contra del señor Almanzar y compartes a propósito de esta situación bueno concretamente lo que se establece es que ellos vendieron esas parcelas de manera irregular y fraudulenta a través de ciertos mecanismos incluyendo un entramado societario mediante el cual se estableció un precio irrisorio para esas parcelas con lo cual se constata la estafa al estado dominicano y se lograron traspasar esos terrenos haciendo un montaje fraudulento estableciendo que esas parcelas porque el título que estaba a nombre de una empresa que ya le había vendido acorde para evitar tener que pasar por el congreso nacional y para tener que evitar el proceso que es requerido para la venta de una parcela del estado dominicano lo hace a nombre de esas empresas cuando ya esas empresas habían sido liquidadas en violación a la ley 141 97 lo que constituye en maniobras fraudulentas que tipifican la etapa entre otras entre otros ilícitos penales determinados por el ministerio público mira si hay una persona que mientras el procurador general de la república anterior estuvo al frente de la procuraduría criticó su accionar como en cuanto a la estructura del ministerio público fui yo y lo hice en ese programa precisamente frente a ustedes no ahora que no está sino cuando estaba ahora bien eso no significa que fiscales honestos que hicieron un trabajo de investigación correcto con el cual colaboramos no hayan establecido un expediente sustentado en prueba y querer montarse ahora en una ola de indignación contra el gobierno anterior para justificar una irregularidad que constituye delito en los medios de comunicación y no en los tribunales de la república es en realidad una falacia cuando usted acusa a un grupo de personas de hacer un expediente mediático ese expediente debería no estar sustentado sino en como él dice tontería pero resulta que no es así y la continuidad del estado es continuar con este proceso lo cual nos consta continuará en los tribunales de la república lo que pasa es que yo los entiendo soy muy respetuosa de los imputados en un proceso nunca he denigrado a un imputado fuera de los tribunales porque el papel mío no es hablar de personas ni de individuos sino de procesos entonces es muy puesta arriba venir venir a yo ponerme a hablar de Leóncio Almanzar como persona y como individuo cuando lo que estamos cuestionando es una actuación que fue fraudulenta y el lugar a donde esa actuación fraudulenta será juzgado es en los tribunales de la república pero yo lo entiendo porque ellos son imputados y son los que han sufrido en carne propia el proceso pero ellos han sufrido con carne propia no por una actuación de Laura Cosso de Nácez Perdomo del Ministerio Público sino por sus propias actuaciones porque lo que revela ese expediente es el comportamiento irregular de esas personas y es de eso que se tienen que defender bueno pues muchas gracias Laura muchas gracias ya seguiremos en contacto contigo porque la doctora Rosabel Castillo quiero reiterar públicamente con gusto si me remiten sus correos electrónicos si la totalidad del expediente conjuntamente con cada prueba a pesar de que te he enviado algunos de esos así es así es entonces Lea 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 te va a dar o te da uno y ella entonces después lo distribuye como sea exacto la orden para responderle con argumentos y con pruebas bueno gracias la registradora la ex registradora de títulos Rosabel Castillo dice que también le ha llegado el momento de hablar muy bien excelente muy bien que hable perfecto gracias buenas tardes gracias Laura cambio y fuera